Escucha bien mi viejo amigo, no sé si recordará Aquellos tiempos ahora perdidos por las calles de esta ciudad Leímos juntos, libros prohibidos, creímos que nada nos haría cambiar Vivimos siempre esperando una señal En el límite del bien y del mal Te esperaré en el límite del bien y del mal Te esperaré en el límite del bien y del mal Tan, tan abatido cuando sientes el dolor Es como clavar un cuchillo en lo más hondo del corazón Escucha bien mi viejo amigo, nunca olvidé nuestra amistad La vida solo es un juego en el que hay apostas Si quieres ganar en el límite del bien En el límite del bien y del mal Te esperaré en el límite del bien y del mal ¡Arriba! 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 El paraíso en la oscuridad La fortuna viene en un barco Sin robo, sin capitán Escucha bien, mi viejo amigo Si algún día nos volvemos a ver Solo espero que todo sea como a él ¡Arriba! En el límite del bien En el límite del bien En el límite del mal En el límite del mal En el límite del bien En el límite del bien En el límite del mal Muchas gracias.